Música Señor Claus, son dos preguntas las que voy a hacer dado estos escenarios que han expuesto y que no damos ustedes, otras cámaras comerciales locales lo han expuesto parece ser que lo indicado sería que quedara entre Xochitl Galvis o Mainese pero serían las dos opciones que podían tener porque con Claudia como ya se preguntó aquí el compañero de AM sería la continuidad de lo que estamos viviendo actualmente ¿estamos en lo correcto? ¿qué sería mejor esa opción? y ahorita hago la segunda pregunta Bueno, no sé si sería la misma, si Claudia no ganara si sería necesariamente el mismo camino eso habría que esperar a ver qué sucede en el futuro lo que sí es un hecho es que si se quiere tener un sexenio exitoso y se apuesta al libre comercio y al comercio internacional que es la actividad que mejor funciona hoy en México o sea, la actividad exportadora es lo que México le ha dado un gran crecimiento y es una fórmula que ha funcionado o sea, uno puede estar en contra o a favor pero es una realidad objetiva que el haber abierto la economía mexicana con el tratado de libre comercio en la época de Salinas fue una decisión acertada en cuanto que México, la economía mexicana creció brutalmente pero ha mantenido como un país cerrado una protección a la industria mexicana sin un libre comercio que está desnudiendo la verdad creo que México ha salido adelante y afortunadamente en esta administración, bien o mal el libre comercio ha continuado y una actividad súper exitosa la parte, toda la exportación que tiene México de frutos agroindustriales es impresionante el país más exportador, más importante de frutos agroindustriales cosa que nunca nos hubiéramos imaginado antes del tremio orden del tratado de libre comercio de Norteamérica y delicano en el 94 entonces transformó el país hace 30 años que celebramos ese tratado y bien o mal el tema sigue siendo más lo mismo y todos los demás tratados que tiene los comunes entonces pues si es lo de Chimón tendrá que reflexionar muy bien cuál es el camino a seguir pero ciertamente si quiere, pero exitó va a tener que ser en el sentido de garantizarlo en un Estado de Derecho cumplimiento con las leyes mejorar los temas de seguridad es un tema muy de alta preocupación para los inversionistas y ciertamente la seguridad jurídica porque no se puede dar marcha atrás a compromisos que hay en los tratados internacionales el tema de energía limpia son compromisos que están en el T-MEC y en otros tratados internacionales entonces son obligaciones que asume el Estado y que yo siento que gracias a esos tratados hemos pasado un sexenio con un cierto éxito pero creo que lo importante es que puede ser mucho mejor ahora la segunda pregunta para la Presidenta hablamos de los ejércitos hablamos mucho de los ejércitos ahorita la geopolítica global está muy tensa Ucrania Israel con Palestina China con Taiwán y esa geopolítica está haciendo que por ejemplo Suecia incluso Suiza que es un país neutral anunció fuertes inversiones al militarismo pero México más bien invierte para hacer ricos a los militares no para la defensa de la nación aquí es una situación distinta se está desaprovechando también ese tipo de situaciones porque al final de cuentas el militarismo genera inversiones en otros rubros pero generan inversiones pero en México no aquí nada más se les da dinero a los soldados para estar ahí administrando empresas privadas que deberían ser privadas o del Estado administrada por la sociedad civil o por militares ¿estamos de acuerdo? Sí el tema que hice ya lo que está haciendo falta es una visión de largo plazo muchas de las decisiones que se van tomando son para ir como decía algunos compañeros dando mejora a la aspirina para el problema de un momento y lo que nos está haciendo falta es una visión de largo plazo de la que dejemos de cuestionar la visión de un lado y el otro y ver quién tiene razón y cuidar ambas visiones sobre un futuro para México y entonces juntos trabajar para ese futuro y dejar de estar discutiendo sobre visiones que no vamos a durarnos por más de acuerdo pero si empezamos a actuar juntos con consideraciones que beneficien a la mayoría de los mexicanos y que verdaderamente nos permitan un desarrollo inclusivo que equilibre la situación del país eso es lo que tenemos que hacer el tema de represión militar es un tema que preocupa en general porque más dinero tengan los ejércitos pues más dispuestos estarán a intervenir y la situación en México como siempre es muy muy particular pero definitivamente creo que la solución es un plan del país a futuro donde todas las visiones se incorporen y el tema sea cómo llegar a esa visión del país el tema y el tema